¡Ah! ¡Habíamos llegado lejos! ¡Casi lo queríamos! ¡Es el colapso del mundo! ¿Hay algo que queramos hacer? ¡Renájalo! ¡Renájalo! ¡Tendremos que darles un poco de su propia medicina! Si puedes acercarte lo suficiente a ese sol, el prototipo debería compensar el efecto. ¡Qué bracha buscado antes de ello! ¡Déjalo, amigo! ¡Refíjate! ¡Ahora todo depende del novato! ¡La probabilidad de éxito es minúscula! ¡Lo quiere muy difícil! ¡Por favor, vuélvete una pieza! ¡Renájalo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Creéis que podéis cerrar el sol? ¡Perdereis como una polilla caída por una llama! ¡Se ha acabado! ¡Ya eres un soldado de verdad, matrón! ¡Puedes hacerlo! ¡Renájalo! ¡Renájalo! ¡Aguanta un poco más! ¡Te muestra todo el mundo de lo que eres capaz! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Renájalo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Qué? ¡El sol! ¡No está! ¿Qué ha pasado? ¡Imposible! ¡Todos los prototipos fueron destruidos! Un descuido que te saldrá caro, Edwan Yo siempre compruebo las cosas una y otra vez Como cualquier científico que se precie Ha llegado nuestro momento, chicos ¡Aprovechemos la ocasión para patearles el trasero!